Bueno, señalar que otro de los temas que también está generando reacciones es esta posibilidad de una acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Ya ayer en la jornada de este miércoles se había planteado por parte de la bancada del Partido Socialista un cambio en lo que había sido su postura. Iban a apoyar finalmente una acusación constitucional contra el presidente de la República. Y durante la presente jornada también se ha confirmado otro cambio. La democracia cristiana ayer a través de su jefe de bancada acá en la Cámara de Diputadas y Diputados señaló que no se iban a prestar para el show. Bueno, durante la presente jornada ha llegado una carta en la que señalan que al menos ya están analizando para poder avanzar sobre esta materia. En el sentido de que se va a generar un equipo jurídico y ya también están sumándose a lo que ha sido la postura inicialmente del Partido Socialista y también del Partido Comunista junto al Frente Amplio. Pasemos a revisar también algunos argumentos de los que entregó el senador Alejandro Guillieres respecto también a analizar esta posibilidad de inhabilitar al presidente de la República, Sebastián Piñera. Quiero recordar que este Senado, de acuerdo al artículo 53, número 7 de la Constitución vigente, puede iniciar un proceso de destitución. Por esa razón, señora Presidenta, y por su intermedio, pido que se le solicite al señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de este Senado, don Pedro Araya, para que a la brevedad se pudiera entregar respuesta a una solicitud que fue planteada hace ya más de un año por el diputado Jaime Mulet y el Partido Regionalista Verde Social, en orden a, comillas, conocer los procedimientos específicos para dar lugar a la declaración de inhabilidad del presidente de la República, por impedimento físico o mental, como también respecto a la dimisión o renuncia de dicho cargo. Bueno, de esta manera se siguen sumando actores, entonces, a analizar la posibilidad de avanzar en una acusación constitucional contra el presidente de la República. También escuchábamos, en palabras del Senador Alejandro Guillier, esta solicitud de información para ver cómo se procede en el caso de solicitar la inhabilidad de un presidente de la República, y eso todo también viene a marcar un punto político respecto a la situación que se está viviendo, y se irá recorrer al Tribunal Constitucional por este tercer retiro de los fondos de pensiones.